Código 31. ¿De qué caldera? Bueno, de nuestra caldera Inmergaz Bistrit CEU Superior. El código 31. ¿A qué alude? Sabéis que los códigos son orientativos, pero la cosa va relacionada con el control remoto. ¿Qué está sucediendo? La caldera no está teniendo una buena comunicación con el control remoto. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver pilas, vamos a ver que todo esté correcto. ¿Qué nos está fallando por pilas? Sustitución de pilas. Vaya, el problema resuelto. Reiniciamos, volvemos otra vez a sincronizar. Miramos todo y a ver si lo quedamos ya preparado. No es algo que sea grave con este código. Ha habido una pérdida de comunicación con el mando remoto y ya está. Tampoco hay ninguna dificultad. ¿Vale? Chao, amigos.